Tenemos el privilegio de que nos acompañen de artistas de distinta manera Alain Pérez, que es algo así como Pringus Interpares porque tocar la guitarra, el bajo, tocas el piano, percusión, componer, etc. Y luego el culpable, entre otras cosas, de unas novedades importantes el streaming y algunos, la fusión, etc. que esto es un empino organizador. Esperamos por el más artista si no te importa. ¿Cómo surgió la idea de venir a Soto Fusión? Bueno, esto ha sido un poco improvisado, bajo la impronta de Toni que ha tenido la cortesía de invitarme a este festival, que es su primera edición y entonces estoy muy feliz porque regreso a mi segunda tierra, mi segunda patria con un público que me fui ganando poco a poco, con todo mi cariño, con toda mi música y estoy muy feliz de encontrarme con Toni en Soto Fusión y estos grandes artistas también que van a estar presentándose conmigo el sábado. Eso te iba a decir, que un monstruo que eres tú, digo, Patal, si Antonio Lizana no has tocado quince o menos alguna vez porque hay una última parte en la que improvisáis, tendréis que preparar algo antes, ¿o no? Sí, bueno, con Jorge Pérez Patac sí, había colaborado en discos anteriores con él y bueno, esta noche vamos a, esta noche me refiero a la noche del sábado, vamos a terminar tocando dos piezas entre las tres formaciones y haremos ahí una llama y una descarga sabrosa. El sábado 31, Toni, ¿a qué hora empiezas? Pues la apertura de puertas desde a las 8 y empezará el primer concierto a las 21 horas porque tampoco nos podemos alargar muchísimo, en principio estaremos hasta la 1 con música en directo Así que bueno, va a empezar Antonio Lizana a las 9, a las 10 va a estar Alaïd y a las 11 Patac. Y la partida a las 12, pues como bien explicaba Alaïd, estarán las tres formaciones ahí improvisando un repertorio inédito para el público y sobre todo también para ellos, para los artistas, que un poco es el resumen de lo que es fusión, ¿no? Que entre ellos, pues, puedan tocar temas que los han tocado unos u otros, pero conjuntamente nunca los han podido tocar. Esa es un poco la idea del proyecto, ¿no? De unir varios artistas para, bueno, crear ahí un repertorio inédito, ¿no? Al final de la velada. El atractivo que tiene es que aparte hay que individualmente los artistas, porque luego actúan juntos y hay un precedente, Arcos, que sale muy bien. Pues, pues sí, esto es un proyecto que va a estar en diferentes provincias. La primera ha sido Cádiz, estuvo Carmen Boza, Cristian de Moret, Chano Domínguez, Javier Ruibal, Eduardo Guerrero, el bailaor y Antonio Lizana como director artístico. Y, y nada, la segunda es ahora Madrid, pues está Jaén, está Málaga, hay varias provincias que estamos ahí intentando cerrar. Que ahora en 2022 van a haber bastantes, pero este año hemos empezado a crear un poco la marca, ¿no? Lo que es fusión. También dejar muy claro que, que es, en cada provincia son artistas de esa misma provincia. Antonio Lizana como director artístico y siempre como en este caso va a haber la posibilidad de un artista internacional, ¿no? Como este caso es Alain, estando, aprovechando que estaba aquí en Madrid, pues, del tirón, sabía que con Patak ya habían colaborado, con Lizana no habíamos tenido el gusto de poder hacerlo. Y por eso fue totalmente claro, decir, uff, esta no, no la podemos perder, aprovechar que está Alain en Madrid para poder crear esta fusión entre los tres artistas. Y esta es un poco la idea de lo que es la palabra fusión, ¿no? Alain, el flamenco, una parte importante de tu trayectoria, y Antonio Lizana, también una parte importante. Y el flamenco te impactó, ¿eh? Desde que llegaste a España y conociste, bueno, pues, antes de estar con Paco de Lucía, antes de estar con Morente y con Tranzas. ¿Esa fue la fusión, realmente, los ritmos cubanos con el flamenco? Exactamente, la vida me devolvió lo que la historia en algún momento recogió los cantes de ida y vuelta. Todo lo que se le debe a la música española, ¿no? Como parte de nuestro lenguaje. Porque la música cubana, fundamentalmente, es hispano-afrocubana, hispano-afrocubana, en esencia. Y, bueno, cuando encuentro el flamenco aquí en España, de tú a tú, de cerca, donde aparece esa magia, donde el amor impera sobre todas las cosas y la sinceridad del hombre, me cautivó para siempre el flamenco y hoy día, por supuesto, está presente en mi forma de sentir, en mi forma de ser, en mi forma de crear la música, de hacer la música. Y, Toni, has hablado de futuras fusiones. ¿Tienes fechas y lugares exactamente o no puedes adelantar ahora? No se puede adelantar porque sí que estoy con municipios que quieren hacerlo este año, en septiembre, octubre, pero todavía las cosas como están con el tema COVID están todo un poco en el aire. Y yo casi prefiero dejarlo ya todo para el 2022, presentar a finales del 2021, pues, todas las provincias que se puedan apuntar para el 2022. Pero está claro que lo que es Alcofusión, Sotofusión, se van a repetir. Esto es con las ideas de los municipios de crear un convenio para cinco años mínimo de inversión, de crear un festival con un nombre propio en todos los municipios. Pues, bueno, soñitos artistas que vayan a seguir siendo autoridad mucho tiempo. De momento, recentramos Sotor Real, día 31, a partir de la noche. Gracias por todo y suerte. Muchas gracias.